En un vehículo tipo camioneta color negro, dos personas fueron asesinadas en la ciudad de Catacamas frente a la empresa Discovery. Ya muchas personas que han sido. Bueno pues, creo que no están para adivinar dónde va a haber un muerto, pero a saber, no se puede decir por qué es, va. Porque uno no puede vertir palabras, qué pasó, va. Entonces, pero que sí se está dando y tomemos en cuenta que el crecimiento por lo nacional trae todo esto. Antes Catacamas, que éramos unos cuatro, no había esto. Usted sabe, bueno, usted no es de acá, ha llegado a Catacamas, pero los criollos, criollos que somos de Catacamas. Saben muy bien que cuando Catacamas era chiquito, no había esto, pero ahora que ha crecido, porque vienen gente de otros lados. Roberto, esta situación preocupa, dos personas han muerto hoy en este vehículo tipo camioneta. Sí, entonces, de manera que yo me vine a rimar, porque hace poquito me hablé a un amigo, entonces me dije, mataron dos. Sí, nomás sabiendo, es familia mío, el cipote, va. Yo hace años que no lo miraba, el cipote, va, pero ahorita que vengo a ver, ya me dicen quién es. Sí, entonces, era hijo de un primo hermano mío. ¿Cuál es el nombre de él? Carlos Sánchez. Sí, Carlos Sánchez. No, no, no le podría decir cuántos años tenía él. Él se conducía con su compañera de hogar. No, no le puedo decir si era compañera de hogar, porque yo hace años que no miraba este cipote yo. Roberto, ¿cuál es el mensaje cuando vemos aquí tres patrullas, un sinnúmero de elementos policiales, cuidando una escena, cuidando muertos, cuando deberían de acordonar o cerrar las entradas y salidas de la ciudad? Mire, en este caso, de repente uno no hay que echarle culpa a la policía, porque si fueran adivinicos, si fueran adivinicos ellos, apostarían a dónde va a haber tal asesinato. Pero sí, a veces acordonar la escena es con tiempo, pero ya cuando está dañada, ¿para qué acordonar? Y además que no hay la parte científica para saber la balística, porque recordemos que el que va a matar no mata con un arma legal que la tiene registrada, porque sí se podía dar, entonces ellos matan con otra. Como familia, ¿ustedes qué piden a las autoridades? No, bueno, que esclarezca la situación, por qué fue, por qué le vino a este muchacho la muerte. Únicamente va a conocer bien a su primo, a su familiar. Pues quiero decirle, yo hace años que no lo miraba a él, hace años, con el papá éramos primos hermanos, porque no lo puedo negar, porque en esta situación, porque ya está muerto, ya está muerto, pero uno puede decir no, que no, a evadir, éramos familia. ¿Cuál era el nombre de él, me dice? Carlos Sánchez. Cardosa. Carlos Sánchez Cardosa. Cardosa, sí. ¿Cuántos años aproximadamente? No, 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 no le puedo decir cuántos años tenía él. Y es que dos personas han fallecido asesinadas al interior de un vehículo tipo camioneta marca Ford Explorer, frente a la empresa terrestre Discovery en la ciudad de Catacamas. Compañeros, voy a retornar con ustedes junto a Joel Gómez.